¿Ya pusiste aquí sobrevisa a la señora? ¿Quién lo hubiera visto con su carita de no rompo un plato? No, todavía no he visto nada, señora. Fíjese, vengase para acá. Acá, acá. Más de acá. Ahí está bien. Estelita, mi reina, quiero que seas mi novia. ¿Qué? Ya, está bien, no te pongas rejega. Te lo pido aquí, bien oficial, delante de doña Chayo, para que nadie más los entendidos. Eres un cínico. Pues eso sí, ¿pa' qué te lo voy a negar? Pues no quieres que tu palomita crezca sola, un albergue para huérfanas. Ya, pero tranquila, mija, bájale, pues. Ya. Mira, pa' que veas, igual, si eso pasa, yo te la adopto, faltaba más. Hace rato la moreta ya me ganó. Yo te la cuido con mucho gusto. ¿Qué está buscando? Tenerla a la fuerza, pues si ella no quiere. Ya, usted no se mete, señora. Va a ser mi novia, no tiene ni pa' dónde hacerte. Mira, Donilo, ya acepté no acusarte. Voy a cantar en el grupo. Ya con eso estamos más que a mano. Fíjate que eso no me calme el antojo que tengo de ti. ¿Qué pasa aquí? Carmelito, pasa que aquí la morra tiene lo que decirte. ¿Qué no? Dile, pues. Estamos en familia, en confianza, dile. Danilo y yo queremos que sepas que... que entre nosotros hay algo serio. Así que si me permites, carnalito. Hombre, carnalito, agárrame porque estoy volando. Mírame, mírame que me les voy, me les voy, me les voy. Espero que con tu nueva relación llegues muy lejos en tu carrera de cantante. No te enojes, carnalito. Somos adultos, personas civilizadas. ¿Qué no? Cada quien tiene lo que se merece. ¿Se habrá enojado? ¿Eso significa para usted la sangre? ¿Eso es un hermano? Cuando tu propio padre te hace menos por ser hijo de segunda, no tienes por qué tenerle mucha consideración al hijo de primera. Puedes gritarle al mundo que estamos juntos, pero entre nosotros no va a haber nada. No, pues está por verse, mamacita. Mamá, tú me besaste porque para ir al Ryan. Así que cuando menos te lo esperes. Es que si te hagas fuerte, mi hija, usted le enseñó que no. A ver, explícame, pues, cómo hago para ablandar tu corazón para que me quieras ahorita. Ah, no, pues es que ya me acordé. El tipo es el que te estaba chantajeando. Ya te va a dejar de fregar. ¿Cómo ves? No me digas... Nomás te digo que ya puedes dormir tranquila. Es lo que querías, ¿no? Se me hace que eres tú la que me vas a ir bebiendo. Y bueno, pues, a chambearle. Tienes que aprenderte todo el repertorio de los jerarcas. Así que con permiso, doña, pero nos vamos. No puede.